Se nos asigna la función f de x,y, sobre el límite dado por x e y, mayor o igual que 0, y menor o igual que 3, lo que significa que esta es la región limitada. Para la función f de x,y, definida como la región, de número 1, se nos pide encontrar el punto crítico de f restringido al límite de d, no en un punto de esquina, y luego el número 2. Queremos determinar los extremos absolutos de f de x,y sobre la región limitada. Para responder ambas preguntas, pasaremos por el proceso de encontrar los extremos absolutos de una función de dos variables en una región limitada. En este proceso, podremos responder al número 1. Paso 1, encontramos los puntos críticos que se encuentran en la región limitada y determinamos los valores de la función en estos puntos. Los puntos críticos ocurren donde los parciales de primer orden son iguales a cero o donde no están definidos. Lo que significa que comenzamos determinando las derivadas parciales de primer orden. Defina el parcial de f con respecto a x. Diferenciamos f de x,y con respecto a x, tratando la variable, y, como una constante, lo que nos da 2x. Menos 1 por y, o menos y, más cero menos 3, más cero. Entonces tenemos menos 3. Establecimos esto igual a cero para la primera ecuación. Y ahora para encontrar el parcial de f con respecto a y, diferenciamos f con respecto a y, tratando la variable, x, como una constante. Esto nos da cero menos x veces uno, o x negativo. Más 2y. Menos cero más 3. Establezca esto igual a cero y resuelva esto como un sistema de ecuaciones. Usemos la eliminación y eliminemos los términos y multiplicando la primera ecuación por 2, y dejando la segunda ecuación igual. Esto nos da 4x menos 2 y menos 6 es igual a cero. La segunda ecuación permanece igual. Y ahora sumamos las ecuaciones. Esto nos da 3x más cero menos 3 es igual a cero. Resolviendo para x, sumamos 3, dividimos entre 3, x es igual a 1. Entonces, para el punto crítico. Sabemos que la coordenada x es igual a 1. Todavía necesitamos encontrar la coordenada y. Para encontrar la coordenada y, sustituiremos 1 por x en la primera ecuación, haciendo esto, tienes 2 veces 1 son 2, menos y, menos 3 es igual a cero, resolviendo para y, sumamos y a ambos lados, simplificamos el lado izquierdo, tenemos y es igual a 1 negativo. Tenemos que tener cuidado aquí, porque tenga en cuenta como el punto 1 coma negativo. Estaría aquí abajo, que no está en la región limitada, por lo tanto, no consideramos este punto al determinar los extremos absolutos. Tampoco es la respuesta para el número 1. Así que ahora pasamos al paso 2. Para el paso 2, encontramos los extremos de la función en el límite, usando técnicas de cálculo 1. Comencemos haciendo esto en la próxima diapositiva. Observe cómo este segmento está en la línea y es igual a cero. Este segmento está en la línea y es igual a 3. Este segmento está en la línea x es igual a cero. Y este segmento está en la línea x es igual a 3. Primero consideremos que el límite x es igual a cero. Solo nos preocupa que el límite x sea igual a cero cuando, y está en el intervalo cerrado de cero a tres. Y cuando x es igual a cero, la función f de x coma, y es realmente f de cero coma y, que va para ser una función de y, llamemos la g de y, y ahora sustituimos cero por x en f de x coma y, que nos da cero menos cero más y al cuadrado. Menos cero más tres y. Y ahora necesitamos encontrar los extremos absolutos de g de, y en el intervalo cerrado de cero a tres. Comenzamos determinando los números críticos, que es donde la derivada es igual a cero o indefinida. G prima de y es igual a dos y más tres. Establezca esto igual a cero y resuelva. Agregue tres, divídalo por dos, tenemos y es igual a menos tres dos. Pero observe cómo este valor y no está en este intervalo cerrado. Y, por lo tanto, no lo usamos para determinar los extremos absolutos de g durante este intervalo cerrado. Entonces diremos que no. En el límite. Pero aún necesitamos encontrar los valores de la función en los puntos finales de, y es igual a cero y es igual a tres. Entonces necesitamos encontrar g de cero y g de tres. Pero recuerde, g de cero es el mismo valor de función que f de cero coma cero, y g de tres es el mismo valor de función que f de cero coma tres. Para encontrar g de cero, sustituimos cero en g de y, lo que nos da cero al cuadrado más tres veces cero son cero, y g de tres es igual a tres al cuadrado. Más tres por tres, que es igual a dieciocho. Acabamos de considerar este límite, que incluía los puntos finales. Y ahora trabajemos en el límite x es igual a tres, cuando y está en el intervalo cerrado de cero a tres. Entonces, para x es igual a tres, cuando y está en el intervalo cerrado de cero a tres, f de x coma y es realmente f de tres coma y, que es una función de y. Lo llamaremos g de y nuevamente. Sustituimos tres por x en nuestra función, lo que nos da tres cuadrados son nueve, menos tres veces y o menos tres y, más y al cuadrado. Menos tres veces tres, o menos nueve, más tres y. Simplificando g de y, observe cómo se simplifican los términos y. Y también las constantes. g de y ahora es solo y al cuadrado. Definimos los extremos absolutos de g de, y sobre el intervalo cerrado de cero a tres. g prima de y es igual a dos y. Establezca esto igual a cero y tenemos y igual a cero como número crítico. Pero observe cómo y es igual a cero también es un punto final. Necesitamos encontrar los valores de la función g de cero y de tres, pero ahora observe cómo g de cero es el mismo valor de función que f de tres coma cero, por lo que sustituimos cero en g de y por y. Para lo cual nos da cero al cuadrado son cero. g de tres es el mismo valor de función que f de tres coma tres, que es igual a tres al cuadrado, que equivale a nueve. Así que ahora encontramos los extremos en este límite, nuevamente incluyendo los puntos finales. Observe cómo ya hemos determinado los valores de la función en los cuatro puntos finales y, por lo tanto, para el límite y es igual a trece y es igual a cero, solo tenemos que encontrar los valores de la función en los números críticos. Terminemos esto en la próxima diapositiva. Ahora consideremos la función en el límite y es igual a cero. Y esto es solo cuando x está activado. El intervalo cerrado de cero a tres. Entonces, a lo largo de este límite, nuestra función f de x coma, y es realmente f de x coma cero, que es una función de x, la llamaremos g de x. Para encontrar esta función, sustituimos cero por y y f, lo que nos da x al cuadrado menos cero más cero menos tres x más cero. g de x es igual a x al cuadrado menos tres x. Encuentre los números críticos de g en este intervalo cerrado. g prima de x es igual a dos x menos tres. Establezca esto igual a cero y resuelva. Agregue tres, divida por dos, x es igual a tres dos en este intervalo. Y ahora encontramos el valor de la función g de tres dos. No tenemos que encontrar g de cero y g de tres esta vez porque recuerde, ya encontramos los valores de la función en estos puntos finales. g de tres dos es el mismo valor de función que f de tres dos coma cero. que es igual a tres dos al cuadrado. menos tres veces tres dos, que es igual a nueve cuatro menos nueve dos, que es igual a menos nueve cuatro. Y finalmente, el último límite es y es igual a tres. Y nuevamente, ya hemos encontrado los valores de la función en los puntos finales. Entonces, para y es igual a tres, cuando x está en el intervalo cerrado. De cero a tres, nuestra función es realmente f de x coma tres, que es una función de x. Para encontrar g de x, sustituimos tres por y en f de x coma y, lo que nos da x al cuadrado menos x por tres, o menos tres x, más tres al cuadrado, o más nueve. Menos tres x más tres veces tres, o más nueve. Entonces g de x es igual a x al cuadrado menos seis x más dieciocho. Necesitamos encontrar los extremos de g de x sobre este intervalo cerrado. Primero determine los números críticos, que es donde la derivada es igual a cero o indefinida. La derivada es dos x menos seis, establezca esto igual a cero y resuelva. Suma seis, divide por dos, tenemos x es igual a tres. Observe que x es igual a tres es este punto final aquí, que ya determinamos el valor de la función cuando consideramos que el límite x es igual a tres, y por lo tanto hemos terminado. Para el último paso, los valores máximos y mínimos encontrados son el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Encontramos el valor de la función de cero, dieciocho, cero, nueve. Y menos nueve, cuatro. Nueve, cuatro es el menor valor de función que encontramos. Nueve, cuatro es el mínimo absoluto de la función sobre esta región limitada, que es donde x es igual a tres doce y es igual a cero. Mirando la región delimitada, ese sería este punto aquí en el plano C, cuyo aviso no es un punto de esquina. Y por lo tanto esta es también la respuesta al número uno. Volviendo a la primera diapositiva, el mínimo absoluto es menos nueve cuatro, y esto vino del punto crítico tres dos coma cero. Que estaba en el límite, aquí, pero no en un punto de esquina. Y luego el máximo absoluto es dieciocho. Que ocurrió en el punto cero coma tres. Entonces dieciocho es el máximo absoluto. Antes de irnos, veamos esto gráficamente. f de x coma y es la superficie azul, y la región limitada está definida por estos planos verdes. Observe sobre esta región, este es el punto más alto en la superficie, donde la coordenada z es positiva dieciocho, y esto ocurre cuando x es igual a cero y es igual a tres. Y este es el punto más bajo de la superficie, sobre la región limitada, lo que significa que la coordenada z de este punto es menos nueve cuatro, y esto ocurre cuando x es igual a tres doce y es igual a cero. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.